Otro buen gozo este picuño, que de salida ya ha saltado al tablado. Tras el chifu lo hicido, ahí esta vuelve a subir con facilidad, lo sujeta el chifu, lo consiente, ahí llama su atención desde arriba, ahí los tres de los piquis y picuño que se lo quiere comer, ahí se lo lleva el foro, qué barbaridad porque ha subido el picuño desde el lateral de la pirámide. Desde el costado se ha echado arriba, detrás del foro, este chorreado que lo vemos muy cerca, muy cerca, muy cerca, muy cerca. De nuevo es el foro, el que lo tiene ahí, en esa tijera. A ver con qué violencia remata, qué pitonazos tira este picudo. Ahora, si sirve de que lo llama de nuevo, con qué facilidad, sube y baja del tablado este picuño. Ahora se acerca ahí y se lo piensa. Lo más prudente, ya está buscando sitio cerca de los vomitorios, porque hombre entrevenido vale por dos. Y más vale un por si acaso que un bien pensado. A los Javi López Hernández, que lo llama allí a la trampa, al cuadrilátero. Se le empuja un poquito, tratando de provocar la pescilla. Ahora vuelve a echar una ojeadita esta vez. ¡Ay! Qué grande se ve cuando se acerca. Ahora vuelve a ascender en un tranco desde la esquina del tablado. Y trata de rodarlo Javi López en el glándum, que prefiere ascender por esa escalera. No se decide, ahí lo tiene. De ahí están esperando los dos a ver quién hace el primer movimiento. Ahora llega hasta la tronera, el reguladero detrás del chico. Me enseña un capotillo por encima. Ahí asciende arriba. ¡Qué barbaridad! ¡Qué fuerza viene en el cuello! Cuidado, Juan. Cuidado, que va adentro. Se lleva a reventar la jaula. Hay que aplaudir, sí señor. A este pitudo. Se ha reventado la jaula por un costado. ¡Qué fuerza tienen estos animales y ahí preso! Vamos, como el gente que se puede subir ahí. ¡Acuera, acuera, acuera! Parece mentira la fuerza que tienen estos animales. La potencia que lleva a desarrollar. Está partida de los tornillos. Y por ahí tiene que salir. Él mismo se va a abrir la trampa. Y él mismo sale con la puerta de esa actividad. Sí señor, palmas para este pitudo. Número 49, chorreado. Bueno, no les va a hacer tanta gracia a los que montan los obstáculos. Pero bueno. Mientras pasa bajo él, este pitudo, ya llega el chipu, me le enseña a Serapotillo. La verdad es que el animal cuando va es que va con todo. Ahora lo llama Zoro, que se tira hasta arriba, por si acaso. Claro, es que no es para menos. No te puedes fiar de quedarte en la barrera, porque este animal te puede dar un yucto. De nuevo es el glándulo, que está ahí agachado, tratando de tocarle los cinco. Claro, no se queja, lo que lamento. Ahí sale este pitudo, percibiendo al chipu, lo gusta por la tremera del glándero. Ahí meten los chicos, meten la carita. Y lo cambian por el territorio, porque ahí ya han abierto la puerta de Tobin, si se le tira ya, este pitudo. Salida espectacular, la de esta peregrina. Se ha echado el tablao, persiguiendo al foro. Perdón, Aisidro. Ahí va. Ahí va. La baja lojita, ahí está, subiendo la pirámide. Tras el chipu, ya en la salida, que ha tenido la baja. Espectacular. La estrella de fuerza, la energía. A la persona que quiere hacerse, acercarse a la sombra, a hacer un sabidillo. A los del burladero de sombra. Y ahí vuelve a seguir al tablao con facilidad. Y con qué facilidad. Las vueltas andando, sin descomponerse, el foro. Hay que pararla, hay que pararla. Ahí queda Tante Nudo, se levanta. Vaya, vaya, como remata todo. Seria, qué bonita en la baja. Málaga todo. Málaga todo. Máaga todo. La pirámide Cuidado chicos Porque pude sorprender En un tranco Ahí está, ya está arriba la vaca Sí señor, hay que aplaudir A esta peregrina Que se ha ido hasta arriba Y ahora vaya subida de la vaca Detrás del chico Sí señor, ahora hay que aplaudir al chico Que entienda a los animales como nadie Es una auténtica leyenda Qué manera de tirar de la vaca De aguantarla Y vaya subida La pirámide del chico Y la vez pegadita pegadita Sus gluten Impresionante El momento de forma que atraviesa el chico Y cómo no Isidro Que no se queda atrás Y también Le ha cogido el aire a la vaca Y cómo se la deja quemar Es que se quita la cita Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí sigue Es un titán Tirando esta vaca Como su turno Y la vaca incansable Ahí tiene tela La vaca va todo donde la llame Ahí está Ahí se encuentra Con la ticera Y se encarga de volverla por completo Ahí está Y se encuentra La vaca Y se encuentra Ahí está Ahí está Y se encuentra Recordamos Lo que debe ser Es brutal De la prostituosa Ganadería De Don José Arriacing E hijos De Aníritas La barba Ahora la tienen ahí en la zona de Periles. Y qué bien, de nuevo el Chifo. Hay una subida espectacular. Sí, señor. Fuerte la palma para don José María Navarro de la Cruz. El Chifo. Qué fenómeno. Bueno, como entiende a todos los animales, ya sean de coro. La vaca que se quiere comer el mundo. Como es decirle la vaca, brava, encastada, rematando. La vaca dejándose la piel. Ahí os tiene, chicos. Impresionante el remate de la vaca. Ahí te aplaudís, sí, señor. A esta peregrina que se lo quiere comer. Con lo complicado que es para una vaca. Y se ha puesto de pie ahí. Ahí se la han descolocado un poquito. Se ha ido de la suerte. Ella sola se coloca otra vez. Y otra vez lo intenta. Y se va hasta arriba. Y se va hasta arriba. Prócticamente la vaca ahí no tiene ningún punto de apoyo. Y le ha dado la mano. Hay que aplaudir, sí, señor. Yo creo que merece la palma. Te lo juro que es verdad. Una vaca que le brina con la cortea de Riazú. Una vaca importante. Importante de verdad. Ahí le abre la puerta. Y ahí se va a perder el día. Y la vaca artística. Y la vaca de Riazú. 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 Y la vaca de Riazú.